El SP500 acaba de cotizar a más de 5.000 puntos al momento de grabar este video y bueno lo que muestra es que es un mercado muy 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 alcista de hecho me recuerda que nosotros por allí en octubre a finales de octubre de 2023 compartimos a través del grupo de Whatsapp de Invertir Aprendiendo que desde nuestro punto de vista en ese momento el mercado se estaba dando la vuelta otra vez para volver a ser alcista y afortunadamente esa tendencia y ese movimiento se llegó a materializar sin embargo surge la gran incógnita para muchos y es completamente entendible me lo preguntan por correo y por las redes y es en el sentido de Angelo 5.000 puntos mercado alcista pero será que está extendido al alza será que el mercado está sobre comprado será que estamos en una burbuja financiera al estilo del año 2008 o incluso al estilo de la burbuja tecnológica del año 2000 o 1999 y entonces es una buena pregunta porque de responder esa pregunta de la respuesta que logremos darle a esa pregunta solamente pueden surgir dos tipos de conclusiones o esta situación es una oportunidad todavía o es si niveles de precios a los cuales invertir sería arriesgado entonces esas serían las dos posibles conclusiones a las que podríamos llegar dependiendo del tipo de análisis que nosotros hagamos a continuación ¿Sabiendo este panorama qué oportunidades podríamos ver para poder invertir? Vale, yo le sugeriría a la gente hacer dos tipos de análisis nosotros hacemos este vídeo y todos los vídeos que publicamos en el canal no para decirles a las personas en qué invertir porque eso es como decir, bueno, te doy el pescado, ¿no? pero es que además si el pescado sale malo, ¿de quién es la culpa? del que te lo regaló para nosotros es mucho más interesante y para las personas también construir criterio para tomar sus propias decisiones y esas decisiones deben ir en función de su nivel de conocimiento de su experiencia y de su perfil de riesgo ¿Cuál es el primer tipo de análisis que yo les sugiero hacer a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo? Lo primero es, miremos inversiones individuales y eso ya lo hemos comentado en muchas ocasiones el mercado puede haber subido 5.000 puntos el Standard & Poor's 500 puede habernos mostrado una ruptura por arriba de los 5.000 puntos pero esto no quiere decir que todas las acciones del mercado estén en máximos históricos y si nosotros vemos algunas gráficas que las vamos a compartir a medida que vamos comentando esto nos daremos cuenta que gran parte de la subida está explicada por lo que ahora se conoce como los 7 magníficos que son grandes tecnológicas americanas como Nvidia, Facebook que ahora es Meta Amazon, Google, Tesla Apple Apple, esa es la que me faltaba entonces esas 7 explican creo que el 40% de la subida en el Standard & Poor's 500 es que solamente si uno se va por por ejemplo por capitalización de mercado el valor de mercado de Apple en este momento es dos veces el tamaño de la economía española eso es increíble entonces claro como cuando uno analiza índices bursátiles la participación de cada valor dentro del índice depende de su ponderación entre otras cosas depende de su ponderación en términos de capitalización no es lo mismo un negocio o no pesa lo mismo en el índice un negocio que tiene una capitalización de mercado de 20.000 millones de dólares que otro negocio que tiene una capitalización de mercado de un billón de dólares o de un trillón de dólares si lo hacemos en términos anglosajones para ponerlo en perspectiva la economía española vale 1.4 trillones de dólares y Apple creo que o Apple está creo que valiendo 3 trillones de dólares entonces si tu capitalización de mercado es de 3 trillones o 3 billones y si lo comparas con otra compañía cuya capitalización es de 20.000 millones es lógico que esta que es más grande por ponderación cuando sube o baja afecta más a que el índice en general suba o baje entonces aquí tenemos un efecto alcista explicado principalmente por apenas 7 compañías especialmente tecnológicas pero y que pasa con el resto con las siguientes 493 empresas entonces allí es donde uno tiene que analizar primero cuáles son los sectores a los que mejor les ha ido cuáles están en máximos históricos y segundo cuáles son los sectores que ahora mismo son los más castigados y cuando lleguemos a esa conclusión acerca de cuáles son los más castigados empezar a rascar dentro de estos sectores cuáles son los negocios las compañías que son las mejores en términos fundamentales pero las peores en términos de cotización ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!